Hola amiguitos, ¿estáis cansados de escuchar noticias que a las 2 horas se desmienten? ¿Cansados de escuchar noticias hechas en 15 segundos mal y con prisas? Bueno, aquí ha llegado algo que seguro que no os esperabais. ¿Era fila...? No, las noticias de ayer... ¡Hoy! ...rastrea y analiza el código de un juego y descubre cosas que todavía no han salido en dicho juego. En este caso vamos con Super Smash Bros, juego de 3DS y Wii U actualmente. Y bueno, los fans han trasteado con los datos del juego y han descubierto que actualmente el juego tiene 3 huecos más para personajes que todavía no han salido. Solo hay 3 huecos, ¿vale? No hay nombres, no hay nada, solo esos 3 huecos. Y huecos para mapas adicionales. Vamos, esto quiere decir que huele a DLC Nintendero, o sea, te viene aquí el aroma a DLC Nintendero. Muy rico. ¿Qué 3 personajes serán? Hagan sus apuestas. No sé, yo no tengo ni idea de cuáles pueden ser. La segunda noticia, esto es... Esto me parece muy brutal, ¿vale? Esto que estáis viendo es el tráiler de un mod para Skyrim. Es un mod fanmade, o sea, hecho por fans. No es oficial. Pero es tan putamente bueno, tan putamente bueno, que varias revistas oficiales de videojuegos que ya han probado este mod han dicho que parece que está hecho por Bethesda. De bueno que es, ¿vale? Se llama The Forgotten City, la ciudad olvidada. Y es un DLC que se descubre unos cuantos años atrás, se descubre una ciudad, bla 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 bla. Y actualmente ocurre un asesinato en dicha ciudad, ¿vale? Y nosotros tenemos que descubrir quién ha hecho esta asesinato y tal. Para más locura el juego tiene puzles y, ojo, viajes en el tiempo. Y no es un DLC de historia de, bueno, un ratito y nada. Ocho horas de duración tiene este DLC. O sea, me ha parecido muy loco. Muy, muy loco. He estado a esto de decir, venga, me vuelvo a instalar Skyrim y lo juego. Pero luego he pensado, me cago en la puta, si lo vuelvo a instalar, no voy a tener personaje. Y no voy a, no, ni de coño me pongo a traer a su... No, no me robes más horas de mi vida Skyrim, por favor. Por favor, te lo pido. Pero para los que tengáis Skyrim, un personaje activo, y podáis... Bueno, esto está en descarga, en Nexus Mods, en Workshop de Steam. Lo podéis bajar a donde queráis, totalmente gratuito. Pero, si podéis jugarlo, yo les recomendaría que lo jugaréis, porque tiene una pinta acojonante. Tercera noticia, Tetsuya Nomura habla un poco de Kingdom Hearts 3. Más que hablar, niega, pero negando, afirma. ¿Os habéis enterado de algo? Yo no, y eso te lo he dicho yo. Bueno, a Tetsuya Nomura le preguntan. A ver, señor Nomura, o Chino Riz. Chino Riz de la vida, ven para acá. A ver, ¿para qué responde? Si en Kingdom Hearts 1 controlamos a un personaje, en Kingdom Hearts 2 llegamos a controlar a 2, ¿vale? Sora en el primero, Sora y Roxette en el segundo. Le han preguntado, señor Nomura, señor Nomura, señor Nomura. ¿Es posible que en Kingdom Hearts 3 se controlen a 3 personajes durante la aventura? Nomura ha puesto cara de... A ver, ¿cómo te respondo? Porque por la respuesta que ha dado, está claro que Square Enix le ha prohibido dar detalles de esto. Pero se ha quedado ahí pensativo y de repente ha dicho, podríamos, podríamos estar trabajando en algo así. Luego se ha quedado con cara de... Es posible. Así que yo creo que está claro que va a haber 3 personajes. Ahora la pregunta es, aparte de Sora, ¿qué otros 2 personajes se controlarán? ¿Quién sabe? Y ahora viene la cuarta noticia, que la cuarta noticia, la anécdota es... Vámonos unos cuantos años atrás, cadenas de televisión locales, vamos a poner en mi caso Estepona Televisión, que tenían los huevos tan gordos, tan tan gordos, de que como no los controlaba nadie, salía en DVD, por ejemplo, esto lo voy a recordar siempre, Gladiator, ¿vale? Pues el mismo día que salía en DVD, en Estepona Televisión tenías Gladiator por la noche muy ricamente puesta. Que así se estuvieron años, o sea, película de estreno que salía en DVD, te ibas al videoclub, uno de Estepona Televisión, si iba al videoclub, alquilaba la película y la ponían en la tele. Vamos, muy, muy absurdo todo. Esa es la anécdota, ahora sale gente que se cree que no me van a pillar, y como no me van a pillar, pues tengo morro. Pues aquí está la mano, Ramar Larkin Jones, ¿vale? Un tío de Seattle que tiene una cafetería. Vale, al principio de su cafetería llegaba la gente y se ponían, pues lo suyo, a conversar, bla, 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 bla. Pero empezó a ser un centro en el que, un centro neurálgico de gente que jugaba Pokémon, ¿vale? No sé cómo comenzaría eso, igual dos chavales estaban, vamos a echar un combate y mientras echamos un combate nos tomamos un cafetito. Venga, poco a poco, poco a poco, se llenó eso de peña que jugaba Pokémon, el tío fue agudo y puso consolas para que jugaran también a otros juegos como Super Smash Bros. y demás. Pam, 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 fue creciendo la cosa y el tío se fue forrando poco a poco. Hasta que de repente, hace unos años, dijo, ¿Qué cojones? Voy a hacer una fiesta temática de Pokémon. La hizo, se forró. Segundo año hizo la misma mierda, tercer año hizo la misma mierda. Hasta este año, que el tío ya, con dos huevazos, ya no se lo hace la fiesta, tiene que coger imágenes de Pokémon oficiales, se crean los carteles y se va por todo Seattle pegando los carteles de fiesta Pokémon en tal sitio. ¿Qué pasa? Que el primer año le salió bien, Ramar, el segundo también. Pero en este, llegó un pavo desde Pokémon Company, vio el cartel y dijo, ¡Momento! A ver... Esto no está en nuestra lista de personas que pueden usar nuestra imagen. Bien, demanda judicial. Demanda judicial al señor Ramar. Y aparte de que le han prohibido hacer esto más, no va a poder hacer nada con la imagen de Pokémon, le han clavado 4.000 dólares de multa por... Me gusta la frase. Daños, perjuicios y violación de derechos de autor. A ver, Ramar, eres muy tonto, pavo, eres muy tonto. O sea, si se hubiese contentado, eso lo convenga, que la gente juegue aquí. Eso no es ilegal, pero... Usar la imagen... Usar la imagen y hacer tus fiestas sin permiso. 4.000 pavos me parecen poco. ¡A la cárcel! ¡A la cárcel tendrías que ir a más, hijo de...! No, hombre. Darle la multa. Nada más con el comentario del día que es de Junior Kira, que aquí ha sido la voz del pueblo con el juego de Humphrey, que básicamente ha dicho, controlar un perrete para cagarte donde quieras y oler culos de otros perros. Joder, si es mi sueño hecho realidad. Tienes un poco un sueño muy raro, Junior Kira. Yo no digo nada. No digo nada, pero es un sueño muy raro. Y nada, hasta aquí. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis que vuestro comentario salga en el comentario del día del vídeo de mañana, primero, obviamente, dejar un comentario. Nadie puso historia de un perro, os odio a todos. Os odio a todos. Nadie puso historia de un perro, os odio, os odio completamente. Pero bueno, dejad vuestro comentario y el mejor salga en el vídeo de mañana. Nada más, pasad buena noche y poco más que decir. ¡Nos vemos! ¡Dentro, Pikachus! ¡Suscríbete al canal!